Amigos, hola, el día de hoy vengo nuevamente a invitarlos, no a cocinar juntos, vamos a hacer el día de hoy un video muy especial, un video en agradecimiento para ustedes. En el mes de febrero logré llegar o logramos llegar a 100 mil suscriptores y ya llegó la tan esperada placa, el premio que le manda YouTube a todas las personas que llegan a los 100 mil suscriptores, entonces quiero que la destapemos, quiero que la disfrutemos juntos, entonces vamos a destaparla. Obviamente vamos a destaparla con una navaja Victorinox, entonces que emoción, vamos a quitar estas cintas que tiene por acá, tiene por acá, por acá y por acá tiene más cintas. Y quiero que vean cómo viene empacada, esta caja viene a través de UPS, la manda directamente Google, como les dije yo cumplí o llegué a la meta de los 100 mil suscriptores en febrero, como a los 15 días me llegó un código a mi YouTube estudio donde me decía que canjeara el premio, yo introduje ese código como en una especie de formulario que ellos tienen allí y a los 2 o 3 días de haber aceptado el formulario, me llegó un correo electrónico diciéndome que ya la placa la estaban puliendo y que ya me la iban a despachar y como a los 15 días más o menos llegó la placa, llegó la placa completamente gratis, entonces vamos a ver qué viene en la caja. Trae acá una espumita protectora, trae una tarjetita que dice que, viene en inglés, dice que la placa fue pulida y empacada por Rick y trae esta carta, es en una cartulina gruesita y ya la vamos a leer enseguida. Y acá está la placa de los 100 mil suscriptores, esta placa quiero que sepan que es de todos ustedes, esta placa es un premio que no es mío obviamente, es un premio que nos ganamos entre todos y aquí que dice, presentamos a Cocinemos Juntos más Gustavo Osorio por pasar 100 mil suscriptores, YouTube, es una placa muy, muy linda. Entonces esta es la carta y la carta dice, ¿tú recuerdas tus primeros suscriptores, tu suscriptor número 100? O tu suscriptor número 1000, lo más probable es que lo hagas y sabemos que definitivamente recordarás a tu suscriptor número 100 mil. Es posible que tus fans te hayan encontrado mientras buscaban en YouTube, se enteraron de ti a través de un amigo o tal vez apareciste como un video recomendado. Sin importar cómo llegaron a tu canal, los fanáticos se quedaron y su número aumentó debido a tu voz única y a la emoción de ser parte de la creciente comunidad que estableciste. Estamos encantados de ver el desarrollo de tu comunidad y estamos orgullosos de honrar tu hito impresionante de llegar a 100 mil suscriptores con el Silver Creative Award. Felicidades. Sabemos que tienes muchas más historias para compartir con tu comunidad y sabemos que tus fans no pueden esperar a que se involucren y los sorprendan aún más con tu compromiso y creatividad. Así que sigue creando, sigue construyendo. No podemos esperar a ver qué harás a continuación y estamos aquí para apoyarte en el camino. Y quién sabe, cuando llegues a tu suscriptor número 1 millón es posible que te escribamos y te preguntemos, ¿recuerdas tu suscriptor número 100 mil? Y les saluda atentamente Susan Wotsiki, CEO de YouTube. Entonces, como pueden ver, ya tengo listo el sitio donde va a ir colgada la placa, donde la van a ver en todos mis videos. Entonces, no me queda más sino darle las gracias sinceras a uno y cada uno de ustedes por haber llegado a 100 mil suscriptores. Ahora vamos por el millón. Entonces, ya saben, nos vemos este viernes a las 5 y 30 para que cocinemos juntos. ¡Chao!